cuando conseguí pasar por primera vez de una imagen como ésta a esto otro directamente mi cabeza explotó mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio y esta semana voy a enseñarte la que para mí ha sido la herramienta definitiva en reducción de ruido en astrofotografía y fotografía nocturna te recuerdo que técnicas como la que vas a ver en este vídeo y muchas otras las puedes encontrar desarrolladas y extendidas en los cursos de la academia natural portraits más de 17 horas de contenido formativo en iniciación al astrofotografía y procesado astrofotográfico con los programas informáticos más potentes del mercado en esta disciplina fotográfica actualmente estoy consiguiendo los mejores resultados en procesado astrofotográfico fusionando por un lado mi flujo de trabajo completo en pixie insight con la aplicación de una serie de técnicas de realce en photoshop estas técnicas de realce en photoshop me permiten pulir al máximo el resultado final de la astrofotografía con siguiendo exprimir al máximo la información de las nebulosas y realzar los colores de forma espectacular pero sobre todo lo que para mí marca la mayor diferencia una reducción de ruido como nunca antes había conseguido y el software que me permite conseguir estos acabados tan suaves y a la vez tan potentes en cuanto a detalles es el script para photoshop topaz de noise por inteligencia artificial pues el software topaz de noise de la empresa topaz labs podemos encontrarlo a través de la web topaz labs puntocom esta empresa desarrolla diferentes productos diferentes tipos de software para mejora de nuestras fotografías y concretamente el que vamos a trabajar en este vídeo y el que me permite conseguir los mejores resultados que he conseguido hasta el momento en mis astrofotografías es de noise por inteligencia artificial que podemos encontrarlo justo aquí como puedes ver este software tiene un coste de 79 con 99 dólares a este respecto tengo que decir que este software vale cada uno de estos 79 99 dólares en mi caso los volvería a pagar sin ningún problema después de ver los resultados que me permite conseguir en cualquier caso también tenemos la opción de descargar una versión de prueba totalmente funcional para probar el software que lo único que va a hacer va a ser introducirnos una marca de agua en la imagen pero a nivel de prueba podremos probarlo de principio a fin de forma totalmente integral y bien dicho esto nos vamos directamente a photoshop a ver cómo funciona este software aquí tenemos esta imagen de las playades de m45 en la que puedes ver que hay una grandísima cantidad de ruido realmente la cantidad de ruido que tiene esta fotografía es bestial porque se hizo desde ciudad con un filtro anticontaminación lumínica y está la imagen bastante forzada para poder mostrar todas estas nebulosidades que tiene m45 a su alrededor donde encontramos el software topaz de noise pues una vez que lo tenemos instalado automáticamente lo encontraremos en filtro topaz labs y aquí tenemos topaz de noise por inteligencia artificial simplemente pincho y se auto ejecutará el programa bien este software tiene diferentes modalidades dependiendo del tipo de ruido que tengamos en nuestra imagen concretamente tiene cuatro modos de reducción de ruido que podemos ver aquí por un lado tenemos el modo estándar de reducción de ruido el clear el low light y el severe noise dependiendo de la cantidad de ruido que tengamos en nuestra imagen tenemos diferentes modos de visualización aquí podemos ver los cuatro en funcionamiento pero aquí podríamos ver dos de ellos por un lado la imagen original y por otro lado pues cualquiera de los modos de reducción de ruido que también los tenemos aquí y bueno pues en definitiva diferentes modos de visualización aquí tenemos pues la típica cortinilla que podemos pasar de lado a lado para ver la diferencia de la imagen original a la reducción de ruido que nos aplica el software si me voy aquí a la visualización de los cuatro modos aquí ya puedo ver en funcionamiento cada uno de ellos y ver exactamente cuál es el que mejor se adapta a la reducción de ruido que quiero hacer pues por ejemplo para esta imagen el clear no me valdría porque me saca incluso más ruido del que ya tengo el low light sería para imágenes con muy poquito ruido que en este caso pues tampoco me vale y que además me genera unas estrellas demasiado artificiales como muy cuadradas y en este caso la cosa estaría entre el estándar que me deja una imagen sin ruido pero así como algo a pastelada y el severe noise fíjate cuando pincho encima cómo actúa este software realmente es abrumador cómo es capaz de reducir el ruido cómo es capaz de resaltar las estructuras de la fotografía y cómo nos respeta perfectamente esas estrellas súper puntuales bien me voy a quedar en principio con el modo de severe noise me voy a ir aquí para ver el original y el modo severe noise y como puedes ver aquí el programa viene con algunos ajustes predefinidos podemos indicarle que aplique de forma automatizada los ajustes y de esta manera analizará la imagen y aplicará los ajustes que más convenientemente crea para la imagen en la que queremos reducir el ruido pero en cualquier caso siempre tenemos nosotros el total control sobre la imagen porque por ejemplo aquí yo quiero reducir el ruido más con lo cual yo puedo subir la reducción de ruido y una de las cosas más potentes que tiene este software es que no solamente nos permite reducir el ruido sino que además nos permite realzar la nitidez de la fotografía fíjate qué diferencia tan abrumadora que hay de esta imagen de aquí que es la original que está repleta de ruido como todas estas estructuras azuladas aquí se ven perfectamente con todos estos filamentos que es capaz de recuperarnos este software quizás si en este caso veo que la recuperación de detalles es demasiado exagerada demasiado agresiva puedo bajarla desde aquí un poquito y la reducción de ruido sería mucho más suave pero aún así fíjate que es absolutamente abrumador lo que permite conseguir este programa simplemente pulsaría en aplicar y tendría la imagen con la reducción de ruido aplicada podemos ver el antes y el después si nos acercamos un poco el antes y el después a partir de ahora podría seguir el procesado hasta tener mi imagen totalmente terminada una imagen que en principio era prácticamente inservible de la cantidad de ruido que tenía y que ahora puedes comprobar que tenemos una imagen perfectamente válida para conseguir una gran señal pero esto sería con una imagen con una grandísima cantidad de ruido como hemos visto pero imagínate que tenemos otro tipo de imagen en la que en principio no tenemos tanta cantidad de ruido como en esta que tengo yo aquí esta imagen de la gran nebulosa de orión en la que si nos acercamos pues al 100% podemos ver que la imagen está bastante limpia tenemos ante nosotros una imagen en general bastante limpia que en principio pues prácticamente nadie le pasaría una reducción de ruido que ocurriría con esta imagen si le aplicamos este script de topaz de noise por inteligencia artificial pues vamos a probarlo me vengo a filtro topaz labs y topaz de noise me voy a ir a la visualización de los cuatro modos de reducción de ruido y vamos a ver lo que ocurre bueno pues fíjate en un detalle vamos a fijarnos aquí de los cuatro modos el que más me gusta el resultado que me está ofreciendo es el modo low light en este caso porque pues porque en este caso no tenemos reducción de ruido porque hemos visto que la imagen no tenía apenas ruido pero fíjate como nos resalta todas las estructuras y nos aporta mogollón de nitidez en la imagen de hecho aquí todas las estructuras que tenemos por aquí fíjate como las realza en cuanto entra en funcionamiento el script es una cosa realmente bestial cómo trabaja este script incluso aquí en la zona esta de la nebulosa de orión funciona exactamente igual nos realza mogollón todas las estructuras de las nebulosas oscuras nos destaca muchísimo el trapecio de orión es una cosa realmente bestial cómo trabaja el script este y en este caso pues ya estaría le doy a aplicar y fíjate ahora qué pedazo de nitidez que tiene esta imagen veníamos de esto que la imagen incluso daba la impresión de estar algo desenfocada y ahora estamos en esto realmente es que es increíble cómo funciona venimos de esto y ahora estamos en esto realmente es increíble cómo funciona este script y la gran cantidad de nitidez y de detalle que nos saca en las astrofotografías en este caso yo lo estoy aplicando en astrofotografía pero es que este script es aplicable a cualquier tipo de fotografía nos va a ofrecer resultados similares en fotografía nocturna en fotografía de paisaje en cualquier tipo de imagen que se nos ocurra aplicarlo este script topaz de noise verdaderamente en mis astrofotografías ha marcado un antes y un después como has visto este software parece que hace auténtica magia y a mí al menos ha conseguido cambiarme por completo los resultados en mis astrofotografías y en mis fotografías nocturnas como siempre tienes a tu disposición los comentarios así que te invito a que me dejes tus impresiones acerca del programa y de este vídeo te recuerdo somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito en el canal hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo puntualmente el próximo domingo con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza donde aquí en natural por tres adiós